Estamos con Sebas y con Fer, mi inglés no es muy allá, Ember of Pride, ¿puede ser? ¿Me equivoco? Estoy cercano. Vale, pues los tenemos porque, bueno, el disco ya lleva ya desde enero en la calle, pero ahora que es mucho más que rock and roll, los tenemos para que nos hablen de este nuevo EP, editado, como bien decimos, este año 2023 bajo el nombre de Vida, Ocho Temas, con sus intros y sus outros, creo que se va también el final del disco, y a pesar de que estamos en julio, ya han pasado casi seis meses desde la edición del disco, qué valoración sí pueden hacer, supongo, desde enero hasta ahora, que ha ido recorriendo el nuevo disco de la banda. Pues la valoración bastante positiva, bastante positiva, está teniendo mucha aceptación en todos los sitios donde se escucha, en Sudamérica sobre todo, porque gracias a Cris, nuestro manager que es argentino, han metido un poquito la cabeza allí, la verdad es que están revolucionados, mañana tenemos una entrevista con la zona de la Patagonia Argentina, una radio que emite para toda la Patagonia Argentina y para Puerto Rico, y bueno, en Perú y México y demás, la verdad es que está teniendo muy buena repercusión, con lo cual estamos muy contentos, queremos seguir trabajando en él y exprimirlo todo lo que podamos. Bueno, y aquí también, aquí en España también, los medios, pues eso, os estáis poniendo en contacto y demás para hacernos entrevistas, los conciertos también, la acogida ha sido buena, afortunadamente también la venta de los CDs, Merchant y demás está siendo buena, lo cual quiere decirse que la banda tiene aceptación, está gustando a la gente, así que, y bueno, el cambio que hemos hecho de idioma, la verdad es que estábamos, pues eso, ahí diciendo, bueno, a ver, porque mucha gente nos decía, bueno, a ver si canta, y nosotros teníamos la mente internacional, ¿no?, esta de, la mayoría de nosotros siempre hemos escuchado música en inglés, tal cual, esto, lo otro, pero la verdad es que ha sido todo un acierto. Sí, a lo mejor buena culpa de eso tiene que la parte latina se interese, o sea, estamos hablando de Argentina, Chile, Uruguay, todos los países hispanohablantes del otro lado del charco, igual también es una parte importante que se hayan interesado por la banda, igual puede ser por la cercanía del idioma. Fíjate, yo considero que en ese aspecto estamos más retrasados aquí que ellos allí, ¿sabes? Ellos tienen la mente más abierta, da igual que sea en español, castellano-español, o en inglés, yo creo que en ese aspecto aquí somos un poquillo más cerrados todavía, ¿sabes? Pero igual, pero, sí, no digo que no, que pueda suceder, pero igual en bandas locales, porque luego todo el mundo peta los conciertos de los Maiden y la mayoría no tenemos ni idea de inglés y estamos... Eso es una cosa que siempre rebatíamos cuando nos preguntaban que por qué en inglés, que siempre decíamos, oye, ¿tú vas a ir a bandas que cantan en inglés? Oye, pues que nosotros no, porque como hablamos de españoles por narices tenemos que cantar en castellano, pero si ya te digo, sí es verdad que al final fue todo un acierto el tomar la decisión de decir vamos a probar. Y ha funcionado, ha funcionado. Sí, sí, sí. Bueno, si está funcionando, oye, que no hay que buscarle más situación, ¿no? Sino defender lo que se tiene y caminar para adelante. Debate a la mente. Sí. Lo que sí es verdad que, a ver, hablábamos de seis temas realmente. Al final te quedas ahí con... Vamos a darle para atrás. Y vuelves otra vez a escucharlo, pero te quedas con un poquitillo de ganas de... De más. No sé. Es que esa es otra de las cosas. Esa es la trampa de Ember's of Pride. Esa es la trampa de Ember's of Pride. Ember's of Pride siempre ha hecho EP. Porque preferimos grabar seis temas que la gente se diga, joder, quiero más, a grabar un... Larga duración de 10, 12 temas y la gente diga, bueno, este tema es que es más flojito o lo que sea. Siempre lo hacemos con la intención de que la gente quiera más. Sí, vamos. Al final lo que haces es, si son seis temas, das todo lo que puedes dar en esos seis temas y no te tienes que volver loco. Igual rellenar para hacer un disco de 12, 70, mejor. Efectivamente. Bueno, no obstante, siempre quedan temas en el criterio. Siempre hay cosas ahí que están grabadas, pero que no lo hemos sacado. Y ya hay material nuevo, ¿sabes? O sea, estamos constantemente creando, 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 creando. Lo que pasa es que luego la filosofía es esa. Es sacar. Venga, vamos a sacar estos y que la gente eso, que la gente se quede con ganas de más, para sacar el siguiente. Como técnica de venta, ni tan mal tampoco está, ¿eh? Tengo que decirlo. Porque si te quedas con esas ganas, a la vez que sacan un nuevo trabajo discográfico, pues ya vas casi directo a decir, bueno, vamos a la continuación de los otros ocho temas que no están en el LP. Sí, la verdad es que somos un poco raros, porque con el Merchant, por ejemplo, nos pasa lo mismo. Nosotros hacemos ediciones de 25 camisetas. O sea, hay gente que compra y dice, vamos a hacer 200, 300 camisetas que nos salen más baratas. Pero nosotros hacemos ediciones de 25 camisetas. Y la verdad es que nos funciona muy bien. Porque cada fan que viene, pues a lo mejor tiene cuatro o cinco camisetas distintas del grupo. Si solo tuvieras una, venderías menos. Con los CPs pasa lo mismo. La gente se quiera siempre con ganas de más. O sea, y me parece que es una buena política. Sí, sí, sí. Es lo que hablábamos ahora mismo, que no me parece nada mal. Y sobre todo, si me dice ahora también lo de las camisas, al final parece que es casi personalizado el hecho de 25 camisas son prácticamente nada, vamos. No, porque al final el Merchant es parte fundamental de las bandas para poder seguir invirtiendo en el propio grupo, ¿no? Sí, de hecho, básicamente es el 80% de nuestra financiación. Sí, porque además hay que recordar que el disco es autoeditado. No han tenido apoyo de ningún tipo, sino ustedes se lo dicen, ustedes se lo comen, como suele decirse habitualmente en estos casos, ¿no? Efectivamente. Lo que les da plena libertad absoluta para hacer lo que les salga de ahí o de allá, de donde quieran más o menos, ¿no? Sí, lógicamente hacemos lo que queremos. No hay nadie que te tenga que decir, oye, esto sí, esto no. Vamos, confiamos muchísimo en nuestro productor, Dani Patiño, que es el que ha trabajado en los tres CPs con nosotros. Y, lógicamente él, pues, llegamos con los temas y, joder, lo habéis vuelto a hacer. Y a partir de ahí, el tío da un poquito su toquecito y la verdad es que para mí son redondos los tres CPs y cada vez cogiendo más un sonido más personal. Claro, igual eso es lo, bueno, no sé si llaman lo fundamental, principal, de que al primer acorde o al segundo acorde la gente ya automáticamente sepa quiénes son y quiénes están sonando justo en ese momento. Cuando ya tienes ese sonido conseguido y la gente que te sigue sepa ya directamente de que son ustedes, ¿no? Bueno, lo hablaba antes con Fer antes de empezar la entrevista sobre el tema de la producción, que todo muy bien, todo perfecto, pero que luego hay que defenderlo en directo. Y, efectivamente, no hay florituras, no hay extras, no hay nada que a la hora de defenderlo en directo digan, coño, pues en el disco se oye esto más. No, no, lo que hay es lo que hay y en el directo se presenta tal cual es el LP Vida. Efectivamente, o sea, a nosotros nos gusta el sonido crudo, o sea, nosotros básicamente lo que suena en el disco tenemos que ser capaces de reproducirlo en directo. O sea, ha habido gente que me la ha puesto y dice, joder, pues si hubiera más coros o si hubiera a lo mejor alguna tecla por detrás o algún colchón o alguna otra pista más y demás, pero sí que es cierto que luego eso, llevarlo al directo y que suene como el disco es complicado. Entonces preferimos sonido crudo, dos guitarras, un bajo, además yo el bajo toco sin efectos directamente y bueno, y contundencia, base y a darlo todo. Es fundamental, lo esencial y además si encima de eso estás arriba y ves que el público abajo interactúa y disfruta, oye, mejor que... Además, somos bandas de eso, de hacer partícipe a la gente, o sea, estamos tocando y estamos provocando que si voy para acá, que si voy para allá, venga a cantar con nosotros, o sea, es primordial, es que al final dices, yo cuando veo un concierto que me gusta, me gusta ver que los músicos están ahí interactuando, que te señalan, que te señalan, que el otro que sí te acepta, y eso, joder, te mete dentro del concierto. Puedes ir a ver a bandas que son perfectos, hacen la música clavada, unas composiciones estratosféricas, pero salvo que te guste muchísimo y te hipnoticen, si no, llega un momento que se te hace un poco como cansino, mientras que cuando ves alguna banda que está ahí, dale, que te pego y te está provocando y te está haciendo que cantes con ellos y que, bueno, pues eso, Sebas, Ceci, Edu en Nuevo Guitarra y yo, pues estamos constantemente moviéndonos para acá, para allá, venga, provocar, para acá. Y entonces, claro, eso hace que te metas a la gente en el bolsillo, porque les estás haciendo partícipe, es un elemento más de la banda, ¿sabes? Es un elemento más primordial del concierto. Y además, eso se agradece, porque ya ir al concierto, pues ya si recordamos las épocas pandémicas aquellas, de que todo el mundo estaba sentado viendo los conciertos, como para olvidarlo. Pero vamos, que soy, además, partícipe de eso que dices, de que la banda incite al público a que también sea parte de la banda durante al menos su actuación y que, bueno, si no se saben los temas, pues ya se los aprenderá, pero por lo menos que en altitud sí demuestren también esas ganas de moverse sobre, bueno, ustedes arriba y nosotros en la parte... Y abajo, ¿eh? Que también bajamos. Ah, bueno, bueno, entonces ya... También saltamos del escenario, sí, sí. Básicamente, básicamente lo que transmitimos es, creo que buen rollo. O sea, nosotros subimos y subimos a pasárnoslo bien. O sea, yo toco con emisora y estoy todo el rato para arriba, para abajo. Interactúo con Fer, interactúo con Edu. Hay veces que me subo a la base de la batería y pego mi saltito, interactúo con Chus. Y luego tenemos la ventaja de que tenemos una cantante que, además de ser una magnífica cantante, es una frontman que se mete al público en el bolsillo. Y luego, en el 80% de los conciertos, cuando tenemos posibilidad, cogemos los instrumentos y acabamos el concierto con la gente. Eso ya es digno de merecer ya, tío. No muchas bandas hacen esa historia de bajar abajo y hacerse con el público de esa manera. Bueno, Vidas, nuevo disco. Quien quiera hacerse con copias del disco a través de las redes sociales, Facebook, página web. ¿Cómo se puede hacerse con una copia de este nuevo trabajo de la banda? Pues en principio se pueden poner en contacto con la fanpage o con la página oficial nuestra que tenemos en Facebook. Pedirlo por allí y se lo enviaríamos. El único problema que tenéis es que va a salir más caro a vuestra tierra. El gasto de envío creo que es el CD, por desgracia. Si yo les contara las aventuras de discos a Canarias, podríamos estar aquí haciendo una tesis directamente sobre ese gran problema. Bueno, entonces lo que hay que hacer es, si tienen la oportunidad de verlos en un cartel próximo a un concierto, se van, allí tendrán, supongo, una mesa con merchan, con discos, camisetas. Efectivamente. Y hacerse con la corrupción de ustedes. Con gorras, también gorras. También, también. Sí, es lo que decía. Es una parte muy importante en las bandas, en el merchan. Y hay que, digamos, no incitar, pero sí decirles al público en general que esa pequeña colaboración que hacen a las bandas, a la propia banda, es una gran colaboración porque les permite, yo qué sé, una púa, una cuerda, o grabar dos minutos más, mil cosas que son necesarias para que las bandas sigan existiendo. Pues, gente, darle las gracias por haberles robado estos minutillos, de hablar de este nuevo trabajo discográfico. Y si tienen alguna cosita más que añadir, pues libres son de serlo. Pues nada, a ver si nos sale un concierto allí. Y podemos ir para disfrutar de esa tierra y vosotros de nuestra presencia, de nuestra música. Y luego, muchas gracias por la entrevista. Y un saludo para Silas. Saludos a toda la gente de Canaria. Y nada, que a ver si prontito pudiéramos estar por allí. Y bueno, y si algún canario está el 24 de septiembre aquí en Madrid, que tocamos en la sala Revi Live con la banda alemana Rage. Y con un par de bandas más, una británica. Y no, realmente ahora no recuerdo el cartel, pero vamos, un bolo de esos de los gordotes. De los grandes, de los chayis. De los que uno me va a decir, hoy voy a disfrutar, pero bien, bien. Pues nada, gente, lo he dicho. Muchísimas gracias. Que salga todo perfecto. Bueno, se suele decir mucha mierda. Entonces, bueno, no sé. No estoy tan partidario de decir mucha mierda. Prefiero decir que todo salga como tiene que salir. O sea, bien. Y que nos veamos en algún momento en el camino. Y podamos disfrutar, al menos, si no del concierto, si de una chasla o de una cervecita bien fresca. Efectivamente. Importante. Una cervecita importante. Sí, sí, sí. Y más con los calores que hacen ahora. Que está una cosa muy chunga. Sí.